Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Geraldine Ramírez y el día de hoy voy a ser la neutróloga que estará con ustedes. Hoy vamos a tener un tema bastante, bastante interesante. Creo que es de mucha curiosidad por todos ustedes y al menos 3 de cada 5 pacientes en consulta me han preguntado qué tips o qué alimentos me pueden ayudar a mejorar la apariencia de mi piel. Así que espero que el día de hoy se ha desagrado y comencemos. Muy bien, lo que vamos a ver el día de hoy se va a dividir en 3 puntos importantes. El primero es ¿qué nutrientes mejoran mi piel? El segundo es ¿cuál es la microbiota de la piel y cómo la puedo mantener saludable? Si ustedes han estado conmigo o han visto mis webinars, han visto que de pronto hablo muchísimo de la microbiota intestinal, pero ojo, la microbiota no solamente vive con la parte del intestino, sino que también la tenemos alrededor de nuestro cuerpo. Y hoy toca hablar de la microbiota de la piel y veremos la relación que hay entre ambas y claramente los tips que les voy a regalar el día de hoy. Bien, ¿qué nutrientes van a mejorar mi piel? Primero hay que saber que la parte o nuestra piel es un órgano, el órgano más grande de nuestro cuerpo y que cubre la función de cuidarnos de todo lo que es externo que nos puede hacer daño. Vale dentro de este punto una alimentación que tenga una mayor cantidad de nutrientes, que tenga antioxidantes, como lo vamos a ver, va a ser muy buena para poder cuidar y mantener las funciones. Ahora bien, uno de los principales nutrientes son los antioxidantes. Los antioxidantes van a combatir los radicales libres que pueden dañar las células de mi piel o en este caso generar un envejecimiento acelerado. Lo vamos a encontrar más en nueces, en té verde, pero también los vamos a encontrar en zanahorias, espinacas, pimientos. Si ustedes saben que yo les he recomendado consumir pimientos rojos justamente por el tema de los antioxidantes, pero también vamos a encontrarlos en omegas, como los iremos detallando más adelante, pero algo muy importante que son la vitamina C. Antes también, la vitamina A va a tener una función bastante interesante. Esta la encontramos, por ejemplo, en las zanahorias y esto me va a ayudar a que podamos tener un buen crecimiento celular o en este caso que las células muertas de nuestra piel se puedan ir regenerando de manera adecuada. También lo podemos encontrar en espinacas y en mango, ¿vale? Y la parte de la vitamina E, que es también muy importante, que tiene una unión muy importante con los omegas, que la vamos a encontrar también en productos que tienen grasita, como las grasas con proteína, que son las almendras, sin proteína el aguacate y el aceite de oliva. Ahora bien, iremos detallando más a detalle los nutrientes más adelante, pero para pasar al punto 2, es muy importante saber qué es la microbiota de la piel y cómo favorece a mantener la piel saludable. Bueno, pues así como nosotros cuidamos mucho lo que comemos para que nuestra microbiota intestinal ayude a mejorar los nutrientes, la absorción de nutrientes, el sistema inmune y toda esta parte digestiva, es muy importante también porque justo cuando nosotros vamos a absorber todos estos nutrientes, va a generar que dentro de la microbiota de la piel podamos contribuir a retener la parte del microorganismo, el crecimiento de microorganismos patógenos. En este punto, dentro de la microbiota también encontramos algunos hongos, por lo cual es importante con esto prevenir la parte del lácteo y también de algunas dermatitis. Entonces, esto es muy importante, por eso es que al momento de yo poder cuidar la microbiota intestinal, yo al mismo tiempo voy a estar mejorando o manteniendo una buena salud con la microbiota de la piel como tal. Como tenemos por aquí, va a actuar contra o mejorar la parte del funcionamiento del sistema inmune, va a disminuir la parte inflamatoria, pero también va a ayudar a mejorar la cicatrización de heridas. Entonces, tener una buena microbiota intestinal me va a ayudar a juntar todos estos factores para que a nivel salud yo pueda tener un mejor funcionamiento en general. Ahora sí, vamos a la parte de los tips. Perfecto. Como les mencioné anteriormente, hay que integrar los alimentos ricos en antioxidantes. Algunos de estos en donde los podemos encontrar con mayor frecuencia es justo en el té verde, en las fresas, en los pimientos, pero también en las uvas. Es muy importante porque cuando nosotros tenemos varios factores estresantes y no llegamos a consumir los nutrientes necesarios, vamos a generar que también nuestra parte celular se vaya deteriorando poco a poco. A esto unido la contaminación, los rayos del sol, que si bien no usamos protector solar, puede dañar aún más las células de nuestra piel. Por eso es que alimentar la microbiota de adentro hacia afuera va a ser una gran diferencia. Claramente hay que incorporar ciertos hábitos de higiene, como lo veremos más adelante. Aumentar el consumo de ácidos grasos saludables. Como lo mencioné, parte del omega 3 me va a ayudar muchísimo, que lo podemos encontrar en el salmón y en la trucha, pero también en semillas de chía, nueces y linaza. Vale, dentro de este punto van a tener la característica antiinflamatoria y también me van a ayudar a mantener la elasticidad de la piel. Por eso es muy importante que dentro de la alimentación podamos mantener este consumo de alimentos. Si bien de pronto se han estado conmigo, les he dicho que tienen la posibilidad de siempre comerse, ya sea un aguacate o medio aguacate al día, dentro de sus posibilidades. Bueno, pues esta es una de las razones por las cuales siempre los que incluyo en el plan de alimentación. Hay que priorizar las vitaminas esenciales, como van a ser la vitamina A, la vitamina C y la vitamina E. La vitamina E la mencioné anteriormente, que se va a relacionar un poco más con la parte de los ácidos grasos saludables. Sin embargo, la vitamina A y la vitamina C van a ser sumamente importantes. La vitamina C va a estimular la producción en sí de colágeno, pero este va a tener la funcionalidad también de mantener la elasticidad de mi piel. Y todo esto, la parte del colágeno, va a tener una mejor absorción si en su presencia hay vitamina C. De igual forma, vamos a poder encontrar esta vitamina en fresas, pimientos, brócoli, mango, algunos cítricos. Y también en esta parte me van a todas estas frutitas que van a tener color mucho más vivo. Vamos a hacer aquellas en donde las vamos a poder encontrar. Por eso es que dentro de tu alimentación es muy importante que consumas frutas y verduras. Sobre todo de aquellas de temporada, porque van a ser las que en su mayor cantidad van a tener estas vitaminas. Y te van a ayudar muchísimo a mejorar, a tener estos beneficios dentro de tu piel. Por eso no sé si ustedes han visto que hay como los serums, me parece que se llaman, que son de vitamina C, pues justo por esta parte, porque van a ser una de las vitaminas principales. Al igual que la vitamina A, que la podemos encontrar en la parte de la zanahoria, papas, espinacas y mangos. Y como lo había mencionado, la vitamina E en aguacates, almendras y aceite de oliva. Es muy, muy importante que además de integrar todos estos alimentos dentro de nuestra alimentación, limitar el consumo de alimentos procesados y azúcares refinados. ¿Por qué? Porque al final del día no nos van a togar la mayor cantidad de nutrientes que necesitamos y en sí van a ser ricos justo en azúcares y grasas. Durante todo este tiempo, las grasas vamos a necesitar que sean saludables, omega-3 no saturadas, para que nuestro cuerpo en general podamos utilizarla de la mejor manera. Y así tampoco sobrecarguemos nuestra cantidad de grasa dentro de los alimentos. Por eso evitar todos estos alimentos es muy importante, no solamente para el cuidado de la piel, como lo hemos visto y seguramente tanto yo como mis compañeras lo recalcamos cada consulta. Es muy importante que evitemos este tipo de consumo de alimentos para que no solamente me ayuden con la piel, sino disminuir colesterol, triglicéridos, mejorar nuestro rendimiento físico, sobre todo que es nuestro enfoque también, nuestra composición corporal. Así que es muy importante que los tengamos más limitados dentro de nuestra alimentación. Y bueno, no hay que olvidar también aquí la parte de priorizar los alimentos, la hidratación, ¿vale? La hidratación va a ser uno de los factores muy importantes. Dentro de todo esto, debemos de consumir aproximadamente a 8 vasos de agua al día y fomentar alimentos que tengan alto contenido de agua, como el pepino y la sandía. Esto es muy importante para que nuestra piel también se mantenga hidratada y no hay que dejar de lado la parte del zinc. El zinc también, como lo mencioné, una de las funciones de la microbiota es mejorar o tener un buen funcionamiento sobre la cicatrización y el zinc va a ser un nutriente que me va a ayudar muchísimo a mantener esta función. La podemos incluir o la podemos encontrar en las leguminosas, en las nueces, pero también en carnes que no tengan mucho contenido de grasa. Es súper, súper importante que recordemos que dentro de todos estos alimentos que también tenemos que evitar, en algunas personas se ha visto que el consumo de demasiado picante puede generar o desencadenar condiciones malas de acné o de rosacea. Así que es muy importante que si tú vives con algunas de estas características sobre tu piel puedas revisarlo y tenerlo en cuenta. Además de también que si eres una de las personas que consume mucho café o de pronto consume mucha cafeína, esto también puede afectar no solo a tu piel, sino a la parte de la microbiota. No solamente de la piel, sino también la microbiota intestinal. Así que es muy importante que revises tus hábitos de alimentación, pero no solo eso, sino también tus hábitos del estilo de vida. Perfecto, ahora sí. Y por último, en conclusión, recuerda que mantener una buena salud y una buena alimentación te va a permitir muchísimo tener en general una buena estructura y un buen mantenimiento de la microbiota de la piel. Recuerda que si tienes algún tema o alguna duda en específico lo puedas revisar con un dermatólogo o por el contrario te acerques a mí o a alguna de mis compañeras. Si tienes alguna duda, por favor, ayúdame a mantenerlo o a escribírmelo en el chat. Perfecto, tenemos una primera pregunta y es ¿qué alimentos debo consumir para disminuir mi acné si es muy severo? Ok, más allá de los alimentos, también es muy importante que tengas una buena higiene. Te recomendaría que pudieras lavar tu carita al menos dos veces al día al despertar y al llegar a tu casita a descansar porque dentro de todo el día la mayor suciedad se encuentra dentro de nuestra piel de la cara. Por eso es muy importante. Además de eso, consumir todos los alimentos que ya te he mencionado te van a ayudar. Como lo revisamos, tenemos la hidratación que es muy importante. Es necesario que incluyas estos alimentos, tomes suficiente agua, revisa por favor la coloración de tu orina para de pronto saber si estás tomando el agua adecuada o no, pero lo puedas revisar como de una manera un poco más precisa. De cualquier forma, los alimentos que sí o sí tienen que estar dentro de tu alimentación pueden ser las nueces, las nueces, el aguacate, el brócoli, los pimientos, las espinacas y las zanahorias. Las zanahorias van a ser unas verduras que pronto prácticamente están de temporada todo el año, así que conseguirlas te puede ser muy sencillo. Trata de frecuentarlas de una manera un poco más consecutiva durante tu estilo de alimentación y vas a ver que puedes hacer una gran diferencia. Ok, tenemos otra pregunta. Si tengo dermatitis, ¿consumir este tipo de alimentos me puede ayudar a dejar mi tratamiento? No, no creo que ayudar a frecuentarlos más realmente indica que tengas que dejar tu tratamiento dermatológico, sin embargo puede ser una gran ayuda a que tu tratamiento dermatológico funcione de una mejor manera. Así que yo te recomiendo que lo consultes con tu médico y ve si dan una implementación sobre una rutina diaria de limpieza, además de que puedas practicar también ejercicio para que puedas utilizar toda esta energía que estás consumiendo y de pronto puedas mejorar la absorción de todos los nutrientes. Perfecto. Bueno, pues les agradezco muchísimo. Espero tengan una excelente noche y que hayan disfrutado estos cinco tips. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.